En la calle Favaloro y San Agustín. Bueno, los vecinos están un poco inquietos porque apareció algo en la esquina que no estaban. No, un camión que está abandonado y lo llenan de basura. Echa uno, echa otro y todo. Y hay ratas. Si ustedes se acercan van a sentir el olor que tiene ese camión. ¿Cuánto hace que está ese camión ahí? Y hace un mes. Un mes fácil. Viendo el estado del camión, sabemos que no pudo llegar solo porque está con las gomas desinfladas. Empujaron. Los empujaron, los vinieron los muchachos, los empujaron. Bueno, justamente ahora con el calor, el olor a la basura, ¿también se hace sentir? Sí, sí, sí. Mi hija vive arriba y sale. Y más con este calor. ¿Qué opina de los vecinos inescrupulosos que tiran basura también? ¿Y qué voy a opinar? ¿Qué voy a opinar? Porque no es de acá solo, vienen de todos lados. Como dicen, ¿no? Echan basura, ven que hay basura, siguen echando más. Es lo único que tengo que decir, no sé qué más. Bueno, muchas gracias. Recuérdenos las calles, por favor. Muñoz, perdón, antes era Muñoz. Favaloro y San Agustín. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero que estén. Una preguntita, ya que estamos. ¿Cómo vive el tema de los cortes de luz? Bueno, acá, ayer hubo luz. No hubo luz de la zona de allá. Pobres no tuvieron todo, hasta las 3 de la mañana. Teniendo en cuenta que usted tiene un negocio, ¿esto le afecta mucho? Y sí, me cortan la luz. Tengo dos heladeras andando. Ahora bien, ¿es una fase? ¿Es todo el barrio cuando se corta? Parece que fue una fase ahí. Parece que fue una fase. Ahora, ¿el verano pasado también le pasó esto? No pasó esto. El verano pasado no pasó esto. Ahora, y justamente, bueno, cuando se corta la luz, ¿usted tiene que recurrir a algún grupo electrógeno o tiene que esperar? No tengo, tengo que esperar. Es curioso, ¿cuánto paga de luz? Pago acá 1.600 pesos.